Un grupo de 6 jóvenes fueron asaltados en la 6ta avenida norte de la colonia 27 de septiembre de Zacatecoluca. Los vándalos sacaron cada uno una pistola 9 milímetros para privarlos de sus pertenencias. En ese momento corrieron y aprovecharon para realizar un disparo cada uno. Los delincuentes realizaron dos disparos pero por fortuna no cayeron en ninguna de las víctimas.